Hola y bienvenidos a mi canal soy Arbe y hoy vamos a hacer una pirámide corrugada vamos a utilizar cartón corrugado para hacer la pirámide bien tengo un molde en forma de pirámide y vamos a trasladar ese dibujo al cartón es muy sencillo ya veis colocamos la primera pared dibujamos la segunda parte la tercera y la cuarta ya veis que por ahora no hay complicación ya tenemos hecho ya el dibujo recortamos un poco mas amplio recortamos asi alrededor despues cortaremos mas al detalle esto es para facilitarnos el trabajo bien veis el dibujo y ahora vamos a marcar lo que son las lineas mas largas por donde vamos a doblar la para hacer la pirámide nos ayudamos con un yerrito romo o con palito y marcamos lo que van a ser los lados ahora a doblar que nos quede la parte corrugada por la parte interna de lo que va a ser el molde es un poco complicado el doblar el carton corrugado pero bueno un poquito de paciencia bien una vez que hayamos terminado de doblar de tener las dobleces y cerrarlo como si fuera un cucurucho pues vamos a recortar en uno de los lados justo por la linea en uno de los extremos así cortamos el sobrante ahora por este lado vamos a dejar una pequeña pastanilla vamos a cortar como a una distancia de un centímetro lo alisamos un poquito para quitar la parte corrugada para que nos sea mas facil a la hora de pegar y ya lo tenemos listo nos encaja perfectamente y así tendríamos una pirámide bien yo ahora a la hora de pegar voy a utilizar cinta aislante pero podéis utilizar tranquilamente silicona una pistola de silicona para aplicarle o si lo vais a hacer de un día para otro echarle pegamento para que pegue bien y no se nos escape la cera por aquí ponemos la cinta le damos vuelta nos aseguramos de que este quede bien pegado y así tendríamos listo lo que es nuestro molde para esta pirámide no le recorto el exceso que hay en la parte de abajo porque no es necesario realmente si quisierais podríais dejarlo cortadito pero no es necesario ahora con una aguja y la mecha ya sabéis si no tenéis una aguja larga para mecha podéis utilizar una aguja para coser lana que os entre perfectamente la mecha desde la parte interna del molde hacia donde va a ser lo que es la parte de arriba de nuestra pirámide ajustamos la mecha ajustamos la mecha que quede un poquito holgada que nos quede un poquito de mas no viene mal ahora con plastilina vamos a tapar el agujerito por donde pasa la mecha además nos servirá a la hora de ponerla de pie bueno de pie cuando vayamos a verter la cera nos quedará mejor sujeta lo que es nuestro molde ahora voy a coger un poquito mas de plastilina porque voy a aplicarselo en lo que esta la cinta adhesiva por si se nos escapara un poquito de cera ya os digo que si tenéis una pistola de silicona os es mas comodo echarle silicona en esta parte si no pues es cinta aislante y os asegurais con plastilina de que no se escape la cera ahora voy a utilizar este molde cuadrado para sujetar lo que es nuestro molde de carton no os preocupéis si os cae la plastilina porque ahora la volvemos a asegurar para que no se nos caiga voy a ponerle un poco mas de plastilina alrededor y asi nos salga derechita lo que es la piramide asi ya esta bien sujeta asi ya esta bien sujeta ahora si voy a cortarle el exceso de mecha que nos quedaría en la base y le vamos a poner un pincho para que no se nos mueva la mecha y nos quede fija y centrada tambien estos pinchos los podeis conseguir tranquilamente en ferreterias o en grandes superficies el carton pues tranquilamente en un kiosco si no lo tienen podeis encargarlo o en una libreria tambien lo podriais conseguir via online ponemos bien la mecha que no se nos mueva y ya tenemos listo lo que es el molde para verter la cera voy a utilizar dos colores en cera voy a utilizar el color blanco y el color verde ponemos al baño maria nuestra pieza de cera de parafina en este caso recordar siempre al minimo el fuego y ya tenemos fundida la parafina y me he cogido estas dos tacitas para dividir la cera con estas cera no es suficiente para este molde mezcamos también le passou a terminar primero separamos parte y vamos aqueñamos al medio y a las piernas como今回 vamos a recoger para echarla en el molde bueno si quisierais podríais haberle añadido una esencia a la parafina pero bueno yo esta vez no no se la he echado ahora si voy a coger las esta vez crayolas podéis utilizar otras anilinas para lo que son la parafina voy a echar un trocito de un pequeño trozo de crayola no os va a ser suficiente las crayolas ya sabéis podéis conseguirlas en tiendas de manualidades en librerías kioscos son las que utilizan los niños pequeños en el cole y ahora el color verde a su taza correspondiente lo removemos para que se mezcle bien lo que es la anilina con la parafina ya veis que se ve el color blanco pero bueno me gustaría ser que fuera un color un poquito más intenso el blanco para ello voy a añadirle un trocito pequeño más de crayola ya veis este trocito pequeño nos llega el verde nos vale así bueno y yo lo estoy haciendo estos colores pero podéis hacerlo en los colores que os de la gana yo voy a hacerlo en dos pero podéis hacerlo en un color solo o incluso podríais hacer en más colores tres o cuatro ahora removemos bien la parafina con la anilina verde ya veis me gusta este color ya lo dejo así bien ahora pasaremos a verter lo que es la parafina en nuestro molde no hay ningún ninguna complejidad en esto primero le echaré la parafina blanca y a continuación le echaré la parafina verde para que se mezclen un poco los colores bueno y os recuerdo que si os gustan mis tutoriales queréis aprender más sobre velas podéis suscribiros activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo y a mayores darle al like dedito para arriba pulgar para arriba para los algoritmos bien la franja nos ha enfriado vamos a desmoldar apenas se ha escapado un poquito de cera si hubiera sellado con la silicona líquida pues a lo mejor hubiera quedado mejor la silicona en caliente pero quería enseñaros que sin tener silicona con una cinta aislante también podéis hacer el molde ya habéis no hemos tenido que utilizar el aceite para en el cartón para desmoldar sale bien y nos sale lo que es una pirámide corrugada espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias por haberme visto aquí veis otro la vela ya un poco más consumida y espero que sigáis viendo mis vídeos muchas gracias